Saludos mis chicas de Gimnasia Rítmica, aquí me encuentro pasando la cuarentena al igual que ustedes en sus casas. Hoy vengo a hablarles de algo bien importante y es el lavado de manos para combatir el coronavirus. ¿Cómo vamos a lavar nuestras manos? Vamos a utilizar mucho jabón y dejando que caiga mucha agua y lavarnos entre medio de nuestros dedos por un aproximado de 20 segundos. Un truquito que les voy a enseñar es cantar la canción Cumpleaños Feliz dos veces y así vamos lavando nuestras manos y enjaborando. ¿Y cuándo tenemos que lavarnos nuestras manos? Siempre cuando soludamos o tosemos antes y después de comer y luego de utilizar el baño. Así que lávate las manos con agua y jabón y combate el coronavirus. Como hablamos en el video anterior, vamos a lavarnos las manos de la forma correcta. Vamos a abrir el grifo, a usar el jabón, preferiblemente que sea un antibacterial y voy a humedecer mis manos y a colocarme jabón en ellas. Mucho, mucho jabón. Luego vamos a cantar la canción Cumpleaños Feliz. Durante 20 segundos comenzamos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, 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 feliz. Cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, 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 feliz. Y ahora estamos listos para enjuagar nuestras manos. ¿Vieron que hay mucha espuma? Vamos a retirar todo el jabón con mucha agua. Después que retiremos el jabón, vamos a utilizar una toalla como esta que está aquí, muy importante que esté limpia, o una servilleta o algún paño limpio. Secamos bien nuestras manos luego de lavarla. Así que lava tus manos para combatir al coronavirus. ¡Nos vemos! Covino First Cuatro 三 陽